¡Gracias! 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 ¡Au! Tocco ¡ ¿Qué pasa? ¿Que ya no tomáis café o qué? ¡Aaaaaaah! ¡Café! ¡Café! ¡Cafe! ¡Café! ¿Café? Cuando te piden una feature para ayer ¡Niam, niam, niam, niam! Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, no puedo, no puedo, no puedo, sí puedo, sí puedo, 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 oye, que ya no hace falta, eh ¡Ahhh! ¡Arancha, no! ¡No, no pestañes! ¡Arancha! ¡Uy! Muy bien, chicos, lo hemos hecho muy, muy bien Cuando no quieres que te molesten ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué bien estoy! A ver si tarda un poquito más ¡Oh! Echo de menos a mi tutor y yo aquí con mis gafas ¡Ay, qué bien! Puedo ver toda la temporada de Juego de Tronos ¡Qué guay que estamos! ¡Shh! Chicos, que ahí viene Cuando viene el mar a la oficina ¡Oh! Soy un pulpo y estoy en el agua Y yo dos peces ¡Oh! ¡Me he comido! ¡Oh! Yo dos peces ¡No! Guay que estoy en el agua Gracias por ver el video